¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Voy a estar realizando el día de hoy un pie de manzana. Es casero. La verdad, la verdad, si me preguntan, es el mejor pie de manzana que van a probar en su vida. Se los juro. Esta receta es de mi tía y hoy con mucho amor se las comparto. Es deliciosa. Vamos a utilizar de 8 a 10 manzanas. Yo utilizaré de las golden. Y vamos a irlas pelando de esta forma. Quitándole perfectamente bien toda la cáscara. Hasta que nos quede ya así de esta manera. Y repetimos ese mismo procedimiento con las demás manzanas. Ahora la iremos cortando en cuadritos chiquitos de esta manera. Este va a ser el relleno de nuestro pie. Ahora, la manzana que ya picamos la vamos a pasar a un bowl grande como este. Para añadirle los demás ingredientes para nuestro relleno. Ahora, para hacer la pasta del pie, vamos a vaciar la adina en esta taza medidora. Van a ser dos tazas y media de harina. La harina que sea de trigo normal, de la marca de su preferencia. Y la vamos a cernir en un colador. Ya que la hayamos cernido, ahora vamos a hacer como una especie de volcancito. Con la harina. Y vamos a ir añadiendo las otras tazas de harina. Cuando voy a hacer dos pies grandes, voy a utilizar 5 tazas de harina. Ahora, añadiremos el azúcar. Van a ser 4 cucharadas aproximadamente. Yo utilizaré esta taza medidora. 60 gramos en pocas palabras. Ahora, añadiremos los huevos. 400 gramos de mantequilla. Yo utilizaré esta, que es Gloria. De preferencia, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. O, si no, la pueden derretir un poco en el horno. Ahora, con la ayuda de dos tenedores, vamos a ir mezclando perfectamente bien todo. Que se vayan integrando los ingredientes. Para que les sea más sencillo, de preferencia utilicen un bowl como este para mezclar todo. Ya que en una mesa limpia se complica más. Con las manos limpias, ahora vamos a comenzar a amasar nuestra masa para ir formando una bola. Así como esta. Ya cuando se forme esa bola, quiere decir que nuestra masa ya está más moldeable. Y ahora sí, vamos a poder formar las bolas que necesitamos. Amásenle, amásenle hasta que nuestra masa quede lista. Y vean, ya nos quedan dos bolas así, ya de nuestra pasta preparada. Una va a ser para forrar lo de arriba y la otra va a ser para forrar la parte de abajo. Yo voy a utilizar dos moldes de este tipo, pero ustedes pueden utilizar los de su preferencia. Tomamos una de las bolas y como les comentaba, con esta vamos a empezar a forrar de abajo ambos pies. Aquí tengo las dos, ahora con cada una voy a forrar cada pie. Voy a comenzar esparciendo la masa de esta manera. Aquí les sugiero utilizar una charola y un rodillo. Y vamos a ir extendiéndola de esta forma con la ayuda de nuestro rodillo. También pueden utilizar las manos para que no se les complique mucho esta parte. Y con ayuda de nuestro rodillo vamos a ir recogiendo la masa. Para comenzar a forrar la parte de abajo de nuestro molde o bueno, nuestro pie. Y ya con ayuda de nuestras manos vamos a comenzar a colocar la pasta en las orillas de esta forma. Hasta cubrir bien todo nuestro molde. Y que nos quede forrado de esta forma. Ahora con toda la manzana que picamos vamos a comenzar a preparar nuestro relleno. Pero antes meteremos a refrigerar esta pasta por al menos 30 minutos. Para que se endurezca un poco. Y nos regresamos en la parte que nos quedamos que es el relleno. Vamos a añadir canela. Esta pues es al gusto. Yo en mi caso a mi me gusta un montón. Entonces pues le echo bastantita. Y vamos a mezclar bien este asunto. Vamos a ir a... Y ya se la saben vamos a seguir revolviendo y revolviendo y revolviendo y revolviendo. Para que nuestros ingredientes se vayan integrando todo súper súper bien. Para finalizar con nuestro relleno vamos a estar añadiendo mantequilla en trocitos. O sea vamos a irle poniendo los trocitos a nuestra manzana. Pero ya no la vamos a mezclar. Simplemente vamos a agregar los trocitos. Y ahí se van a mezclar. Algo así nos queda. Y bueno ahora ya que sacamos nuestra pasta del refrigerador. Ahora sí podemos comenzar a añadirle el relleno. Que es la manzana. ¡Gracias! 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 El relleno que hicimos es para ambos pies. Entonces nada más le calculan que la mitad va a ser para uno y la otra mitad para el otro Ya así nos quedan ambos pies Ahora vamos a agregarle nuevamente trocitos de mantequilla De esta forma En una mesa limpia vamos a ir colocando harina y la vamos a ir esparciendo super bien Colocamos la bola de la pasta que va a ser para forrar la parte de arriba de nuestro pie Y le añadimos harina Ahora con ayuda de nuestro rodillo vamos a comenzar a esparcirla sobre la mesa Enharinamos nuestro rodillo nuevamente y vamos a seguir esparciendo la masa sobre la mesa O bueno más bien extendiéndola Y ya que tenemos nuestra pasta vamos a comenzar a forrar el pie de la parte de arriba Sin miedo al éxito ustedes seguros de sí mismos porque la verdad si es algo algo muy complicado esta parte Pero no se preocupen Relájense y vayan haciéndolo poco a poco que no llevamos prisas Vamos a ir cubriendo bien nuestro molde a manera de que no quede ningún espacio sin pasta Porque después vamos a irle haciendo con ayuda de un tenedor Pues estas como formitas para que parezca un pie Así le van a hacer por toda la orilla todo el borde del pie Hasta que les quede algo así También van a tener que picar con ayuda del tenedor la parte de arriba Para barnizarlo pueden utilizar leche o huevo Yo en este caso voy a estar utilizando leche Y con ayuda de sus manos la van a ir colocando en el pie También pueden ayudarse de una brochita para postres Tiene que quedar muy bien barnizada para que nuestro pie quede súper doradito Súper crujiente, antojable y delicioso Y ahora sí viene lo bueno Vamos a precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados por 45 minutos se va a hornear Y para precalentarlo con unos 10-15 minutos está bien Ya que su horno esté caliente procedemos a meter ambos pies Y así se ven ya en el horno No, y es que vean qué chulada de resultado Crujiente, delicioso, súper bien barnizadito No, 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 y es que el sabor, qué delicia Neta, tienen sí o sí que hacer esta receta Se los juro que no se van a arrepentir Tanto de sabor como de textura queda muy crujiente, muy delicioso De verdad, simplemente no lo puedo describir Hagan la receta y me cuentan Gracias por ver Y si te gusta mi contenido Dale like A este video Y suscríbete a mi canal Gracias por ver Gracias por ver